Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí. Bueno, bueno, bueno. La leyenda de Tarzán. Más bien la leyenda del truñaco, porque esto es lo que es una peli, un auténtico truño. A estas alturas de la película, Tarzán ya no necesita presentaciones. Es un personaje mítico de la cultura popular. Yo no he crecido siendo un gran fan de Tarzán, pero la verdad es que sí que he visto algunas películas y, por supuesto, mi generación tiene muy clara la película de Carlos de Tarzán. La persona animada a Disney de 1999. Lo que sí que me sorprende es cuando he investigado un poco la historia del personaje para así poder hacer un poco más la reseña. Tarzán empezó a ser publicado como libro en 1912, o sea, llevamos ya más de 100 años con adaptaciones cinematográficas de este personaje. Y esta nos viene de la mano del director de las últimas películas de Harry Potter, con lo cual hemos vuelto una cosa que estoy odiando mucho, que es ese estilo noraniano, ese estilo tan oscuro, con una paleta de colores tan fría. La verdad es que no me gusta nada todo lo épico tristón, como dice Águerra de la Iglesia. Esta película ya no se introduce en el Congo belga, donde el rey Leopoldo, de Bélgica, pues lo está esclavizando todo para así conseguir más y más riqueza. Inmediatamente nos introduce al villano principal de la película, Christoph Wolf, que está en sus papeles más irrelevantes hasta la fecha junto a Green Hornet. Christoph Wolf intenta dominar unas tierras, pero es atrapado por una tribu de indígenas que hay ahí. Esta tribu, el jefe, pues le dice que tiene una cuenta pendiente con Tarzán, con lo cual le da los diamantes a cambio de que él traiga a Tarzán, porque Tarzán ahora mismo vive en Londres. Así es, Tarzán ya ha abandonado África y vive tan cómodamente en la urbe, viste trajes, vive en una casa, es educado, no tiene nada que no recuerde al auténtico Tarzán. De hecho, es que está usando el nombre de Lord Greystock, que es su título, y la verdad es que esto es una cosa que yo no sabía de él. De hecho, cuando dijeron Lord Greystock, yo creía que era el autor de las novelas de Tarzán, y que le estaban invitando al Congo o vela simplemente porque es un conocido novelista de la jungla, es algo así como... Regreso nunca jamás. El gobierno de Su Majestad de Inglaterra le pide a Tarzán, por favor, ve, y tiene que ser Samuel L. Jackson, un diplomático americano, que le diga, tenemos que ir porque va a esclavizar a todo el mundo. Pero simplemente cuando habla con Jane dice, vale, voy a volver a África. ¿Por qué exactamente no quieres volver a África? ¿Por qué te fuiste? Ese es uno de los problemas de la película. Nos están centrando, llamémoslo, en el mundo presente, pero nos piden que las relaciones ya estén construidas, con lo cual está quedando muy mal. La historia del origen de Tarzán se va construyendo a través de flashbacks muy mal usados. ¿Alguien de aquí sabe cómo es un flashback? Para que un flashback se considere que esté bien usado, tiene que tener una repercusión en el mundo presente. Por ejemplo, cuando dice, ¿por qué no quieres volver a África?, no puede mostrar la historia de cómo su padre le mató unos gorilas. No puede ser. Porque esto no está teniendo repercusión en el presente. Lo que yo espero que me muestren cuando me dicen, ¿por qué no quieres volver a África?, es la razón que se fuera de África. Y que me muestren su padre, siendo señor por gorilas, a mí no me está explicando nada. Me está mostrando la historia, pero no me está influyendo. Y es una cosa que se repite a lo largo de la película. De vez en cuando tenemos un parón donde nos muestra cómo conoce a Jane, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, pero no tiene ningún tipo de repercusión en el presente. Que, por cierto, menuda escena en la que Tarzán conoce a Jane. Le roba un pañuelo, la otra va apareciendo, jeje, ven aquí. Se la encuentra y le dice, ah, hola, no sé qué, no sé cuántos, o sea. En la película Disney, tuvimos que la encuentra, la tiene que salvar de una manada de mandriles asesinos, y Jane tiene miedo porque sabe que es un salvaje y no sabe muy bien lo que es. Aquí se la encuentra como si hablará con el vecino, menuda mierda de presentación. Y bueno, la película es así. Crystal Wolf les invita para así llevarlas a todas las tierras de esta tribu, pero Tarzán, Jane, el diplomático estadounidense, el de hoy en el mar, Samuel L. Jackson, se van por su cuenta. Y entonces, pues, la verdad es que van a una tribu donde eran amigos, que Jane les conocía y que estuvo con ellos, y entra Crystal Wolf pegando tiros, matando al líder y secuestra a unos cuantos nativos. También, por supuesto, secuestra a Jane. Hay un punto que me ha hecho gracia, cuando Wolf secuestra a Jane y le dice, tienes que evitar para mí, y Jane, pues, no quiere hacerlo. Pero entonces dice, me da igual porque él es Tarzán, tú eres Jane, va a venir a por ti. Y la verdad es que todo ese es el problema. Es un guión tan genérico, tan aburrido, y los personajes son tan planos que honestamente no he hecho más que pasar de la película. No me he interesado en ningún momento. Yo lo que quería ver era Tarzán haciendo cosas de Tarzán, llamando a los animales, saltando de liana en liana. No esta cosa de un Tarzán vestido corriendo y por la jungla. Esto no es lo que yo quería ver. Sobre todo, lo que tampoco quería ver es un lío diplomático de que si el rey Leopoldo de Bélgica entonces llama al gobierno de Inglaterra para que venga un diplomático americano para ferrocarriles, para esclavitud... Esto no es la historia que yo esperaba ver, ni que quería ver. Tarzán está súper soso. Salvo dos o tres escenas que ha tenido con Jane y con el diplomático americano se me ha hecho un personaje súper vacío. Samuel L. Jackson ha estado gracioso, pero la verdad es que ha habido un punto en el que ya no pegaba, porque es que pinta un diplomático americano corriendo aquí de liana en liana con un rifle. Venga ya. Y Jane la verdad es que es sonrisa pura y en esto me cansa. Está todo el rato con Tarzán sonriendo, sonriendo. Luego ha habido una escena estúpida donde se ha tirado al agua ahí para salvar a un amigo y le pasa a escapar de los malos para capturarlo en un segundo. Madre mía. La película también destaca porque no uso ningún animal real. Todos los animales son por ordenador y la verdad es que está bien, son bastante buenos, pero ya hay un momento en el cual mira, ya notas que es falso todo. O sea, los gorilas están bien, el elefante aquí yo me di cuenta de que era muy por ordenador, las avestruces lo mismo. O sea, no sé yo si deben usar animales reales, marionetas, gente disfrazada, pero la verdad es que se ha notado un par de veces que los animales no son reales. Que por cierto, ¿sabéis que no es real? Las peleas con los gorilas. O sea, es que los gorilas tampoco son realistas. O sea, ¿tú me quieres decir que un gorila de un cuarto de tonelada se puede columpiar en una liana? O sea, es impensable. Y sobre todo la pelea de Tarzán con su hermano gorila y el primer puñetazo que le da a Tarzán, yo primero que pensé es, tendría que haber muerto ahí. Y no muere. Y no sé, es una cosa que me sacó de quicio ver a los gorilas jodiéndose las leyes de la física. Incluso me hace gracia porque la película en un momento dado es tan mona intentando desarrollar algo. O sea, cuando llegan al final a la tribu, entonces pues Tarzán se enfrenta al jefe de esta tribu y dice que es que no, tenemos que unirnos porque van a venir los belgas y van a matar a todos porque tienen metralletas y esas cosas. Y la verdad es que luego dice, no, porque yo te odio, porque tú mataste a mi hijo mayor. Y le dice Tarzán, no, pero es que tu hijo mató a mi madre y él era un niño y eso es solo un gorila, un animal. Y entonces pues va y dice Tarzán, era mi madre. Y es como, ay, qué monos están intentando desarrollar algo sin llegar a ningún sitio. Y por supuesto el personaje que más me decepcionó fue Wolf, porque lo que digo, parece que intentan hacer algo con él, pero no llegan a ningún sitio. Tiene esta ridiculez de una especie de crucifijo que lo lleva aquí, que está hecho de tela de araña de Madagascar, que lo compró su párroco en Jerusalén. Y entonces entonces empieza, mmm, tu párroco teníais mucho en común, estaréis muy unidos. ¿Por qué dices eso? O sea, es como, intentas lanzarme dardos hacia algún sitio, pero no los concretas. Y lo que te digo, habla de algunas cosas, pero nunca llegan a desarrollar a este personaje demasiado bien. Y la verdad es que Walt lo hace bien, pero ya te das cuenta que Walt actúa siempre de la misma manera. Es el mismo que Hans Landa, es el mismo que el dentista de Django Unchained, es el mismo que casi todas sus películas. Y la verdad es que aquí sé que no tenía nada más a dónde agarrarme. Lo hace bien, pero el personaje no llega a ningún sitio. Así que, ¿recomiendo la película? Por supuesto que no. No me ha gustado nada. Me parece un truñaco del 15. Los efectos están bien a veces, porque hay otros de los que se nota muchísimo que es por ordenador. La trama es genérica. Los personajes planos y vacíos. Y sobre todo, Tarzán no recuerda a Tarzán. Tarzán es de todo menos Tarzán. Cámbiale el nombre Tarzán. Polindiar a Jones y sería lo mismo. La verdad es que me da mucha pena porque me apetecía ver una figura de Tarzán más actual, más profundizada. Y lo contrario, me he encontrado una película muy, muy vacía. Lo que más me jode, ¿por qué Tarzán nunca llega a barba? O sea, cuando Jane encuentra, ¿por qué va de afeitado? O sea, yo creí que ya funcionaría en eso, a estas alturas, en 2016, exijo un Tarzán ya con barba. Nos vemos en la próxima.